Mírame En serio profundo me quedo sentada a pensar Dejando atrás historias del ayer Pero hoy en día me muero por saber Le pido a Dios la explicación Para intentar entender por qué vuelvo a gritar Le pido amor, mucho perdón Para evitar encerrarme en locuras de mi soledad Hoy le pido a Dios Sin saber por dónde ando Quiero volver a soñar Con duendes y echarme a volar Olvidando los llantos Y encontrar un lugar Secreto muy cerca del mar Dejando atrás un mundo de papel Derrochando vidas, quemándome la piel Le pido a Dios la explicación Para intentar entender por qué vuelvo a gritar Le pido amor, mucho perdón Para evitar encerrarme en locuras de mi soledad Hoy le pido a Dios Y con el viento Un barquito me conocerá Lejos del tiempo Donde vida no había Pero ahora yo quiero volar Hoy le pido a Dios Le pido a Dios Le pido a Dios, mucho perdón Encerrarme en locuras de mi soledad Hoy le pido a Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!